Oh my god, esto va a ser épico papus Y hola chicos como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les notifique cada vez que suba nuevo contenido al canal chicos Unos minutos más tarde Y bueno aquí nos encontramos aún a ver si le podemos Por favor, llámenle a la policía, me están matando Y bueno chicos, suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les notifique cada vez que suba nuevo contenido al canal Recuerden, jugando una partida en clasificatorio temporada 35 Chicos, ahorita mismo estamos acá en lo que viene siendo el mapa de Nefts Terra, un mapa que a mi no me gusta tanto Bueno, pero aquí estamos chicos, sin miedo al éxito Zero Kids 27 todavía aún dentro de la partida Chicos, ahorita mismo estamos en, creo que en platino nivel 4 Vamos a lo que viene siendo diamante nivel 1 Vamos por este lado, la zona está prácticamente cerrando por acá Escuché pasos, al parecer hay alguien por este lado Pero vamos a ser muy pacientes Primero vamos a detectar la presencia del enemigo por este lado Y no hay nada por acá Así que vamos a seguir buscando zona Porque prácticamente ahorita la zona, estoy casi al límite de la zona Vamos a ver acá Llevamos la N94 80 balas AR Y bueno, prácticamente no tenemos buen armamento por este lado Vamos a retroceder, vamos a intentar percatarnos por donde podría venir Nuestro amiguito por este lado Vamos a quedarnos por acá Vamos acá y bueno, al parecer viene acá No me ha visto, viene de frente Le quitamos 79, le damos dos amarillos Coloca pared rápidamente Y aquí vamos a tratarlo de enviar al piso Vamos rápidamente, le salimos por este lado Y bueno Chale, me humilló Y bueno, prácticamente aquí estamos Ahorita mismo en una nueva partida Prácticamente quedan 47 Si me terminan eliminando va a ser algo épico No mames, otra vez Bueno, pero como fui el puesto 47 Aún estoy con vida por este lado Quedan 29, 0 kills Bueno, prácticamente ahorita no es mi día de suerte Bueno, aquí le hemos pegado un rojo Justamente iba a lootear él su caja de loot Pero hay alguien al parecer ahí al frente Nos metemos a esta botiquín y vamos a lo Y bueno chicos, seguimos aún esperando gente por este lado Y vamos a descargar juntamente punamariza Unos minutos más tarde Al final de cuentas, no sé Creo que la zona lo terminó eliminando Pero mientras tanto chicos Suscríbanse al canal Y no olviden de activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les notifique Cada vez que suba nuevo contenido Compartan este video con sus amigos No, puede ser, me terminan aquí Enviando para el piso, para el lobby Pero de igual manera chicos Gracias por ver este video Platino nivel 4 Pero aún seguimos Así que chicos Nos vemos en el próximo video